Música Amigos, que bueno que continúan con nosotros y nosotros continuamos también aquí en el MACO en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, en la planta alta donde hay una serie de estímulos auditivos constantes, sonoros, que es parte precisamente de esta interesantísima exposición los invito a que vengan, no se la pueden perder y desde aquí quiero mandar las cámaras de Socialité con Monse Vallejo quien entrevistó a Verónica Quevedo de Villacaña muy interesante entrevista en la sección de 2B, así que vamos con Monse